No tengo idea realmente si hay datos de qué tan tóxica puede ser una quimioterapia y si una quimioterapia mata más en ciertas circunstancias, porque creo que esa sería la otra aplicación que también podrías tener con monedas. A ver, de hecho, esa es la aplicación principal. Yo no estoy seguro, me parece una exageración decir que es la principal causa de muerte, pero sí son horribles y sí tienen efectos adversos, espantosos, y son sobre todo altamente inespecíficas. Son asesinos celulares, matan a las células malas y también a las buenas, es muy citotóxico. Por eso uno quiere cosas que, aunque técnicamente son quimioterapia, no la llamamos así, que es la terapia dirigida. En vez de ir y matar a la célula necróticamente a lo salvaje, dizque apoptóticamente, pero luego no es tan apoptótico eso, quiero matarla mucho más elegantemente. Quiero saber qué vías están desreguladas y quiero usar esa información para caracterizar y pegarle funcionalmente a esas vías. Ese es el enfoque.